Estamos en esta segunda etapa de Diario de Viaje. Está rodeado de montones de islas pequeñitas que hemos estado pasando en este... Hola amigos, quiero platicarles algo. Imagínense en el mapa de nuestro país el Estado de México y la Ciudad de México. En ese pequeño lugar somos cerca de 41 millones de habitantes. Bueno, listo. Yo estoy yendo al segundo país más grande del mundo, que tiene aproximadamente 36 millones de habitantes. Les voy a explicar. Canadá vio nuestro programa y les encantó. Quieren que los mexicanos sepamos más de este gran país. Nos invitaron a conocer varias de sus provincias. Yo les dije que mi inglés era muy malo. Que hablo un inglés de lanchero, no de Acapulco, de janizio. Del francés ya ni hablar. Ellos dijeron que no importaba. Amigos, esto es Diario de Viaje, Canadá. Vamos a estar en British Columbia, en Alberta, en Montreal y en Quebec. Emocionante recorrido, ¿no creen? Les voy a mostrar lo que es una cabina maravillosa de avión. Permiso. Adelante, por favor. Ya veo todo el juguetito que se traen aquí. Sí, sí, sí. ¿Cuántas horas hicimos? Hicimos 5 horas con 30 minutos. 5 horas 30 minutos. Así es, exactamente. Que tenga un buen retorno. Igualmente, un placer y mucho éxito. Que le vaya muy bien. Me da mucho gusto saludar. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Gracias. Enhorabuena por tan lindo viaje. Bienvenidos. Un gusto. Un placer. Buenas noches. Ahora mucha gente no lo sabe, pero de México a Vancouver es más cerca que de Vancouver a Quebec. Imagínense, está tan ancho Canadá que es mucho más lejos que de aquí a México. Gracias. Listo. Te hagan día. Desde aquí voy a trasladarme en ferry hacia Victoria, mi primer destino. Eso será, claro, mañana, después de descansar un rato. ¿Listos? El sombrero en la cama nunca porque es mala suerte. Victoria se encuentra al sur de la isla costera más grande de toda América occidental. Vancouver. Vancouver, por cierto, era un explorador británico que venía al frente de una expedición pero española. Y ya un año antes, un señor llamado José María Narváez había descubierto Vancouver. Lástima que no se llamó Narváez, pero Vancouver es un bonito nombre. Vancouver. Todas estas son pequeñas islas. Digamos que es un archipiélago por donde el ferry entra para llegar a la gran isla, Vancouver. Y en toda esta región, que es del tamaño de Taiwán, existe solamente un millón de habitantes. En cambio, en Taiwán son 25 millones de habitantes a la fecha, o puede ser que un poco más. O sea que hay espacio, y hay bosque, y hay mar. Bueno, este fue nuestro punto de partida. Empezamos nuestra viaje aquí, ¿sí? En un ferro para esta región. Hasta Schwartz Bay. Y luego, por carro para Victoria. Exactamente. Y mañana... Y mañana, vamos a despertar. Ya. Ya. Vamos a volver a Swartz Bay. Regresamos. Y luego, vamos a entrar en un pequeño ferry. Ok. Y luego, vamos a entrar en este pasaje, y vamos a llegar a Saterna Island. Saterna Island. Saterna Island. Saterna Island. Que tiene una historia rica española, que vamos a aprender de mañana. Rica española historia. Ya, ya. Y luego, vamos a pasar un tiempo explorando esta zona aquí, en esta área. Más de la mitad de eso es un parque nacional. Y vamos a hacer un parque de caja y explorar el parque. Me recibe Rick Graham, quien estará conmigo a lo largo del viaje en toda la Colombia Británica. Él es quien armó el itinerario de nuestro viaje, así que aquí estoy. ¿Cómo están amigos? Bueno. Este maravilloso edificio que está ahí es el Parlamento. ¿Cuándo fue construido este edificio? Este edificio fue completado en 1897, y el arquitecto fue S. Francis Rattenberry. Él hizo muchos edificios en Victoria, pero este es uno de sus más famosos. Aquel taxi es un taxi navegante. Van y vienen. Allá al fondo podrán ver otros tres. Son taxis para cruzar de un lado a otro. Realmente está muy cerca, pero bueno, quien no quiere caminar. Por cierto, ese canal, llamémoslo así, es una pista de aterrizaje de los hidroaviones. Parece ser que hay varias líneas de este servicio de hidroavión. Creo que son más de 200 vuelos diarios, y hay una línea incluso que vuela hacia Seattle, hacia los Estados Unidos. Vamos caminando al downtown a ver qué nos depara la ciudad de Victoria. La historia de esta ciudad maravillosa se refleja en la arquitectura monumental inglesa, como el Parlamento. Ya nos dijo Rick que su arquitectura es de estilo neobarroco y fue diseñado por el arquitecto inglés Francis Rattenberry. El edificio fue oficialmente inaugurado en 1898. A mí me tocó verlo al caer la tarde, cuando es enmarcado por luces que iluminan toda su circunferencia. Victoria se distingue por sus hermosos atardeceres. Una imagen digna para guardar en este diario de viaje. Estamos saliendo de la ciudad de Victoria. Ahorita vamos hacia la isla Saturna. Y como ven, está rodeado de montones de islas pequeñitas que hemos estado pasando en este pequeño ferry. Buenos días. Buenos días. Vamos a ver qué nos depara Saturna. Me dijeron que este camioncito tiene el mejor café de la isla. Magia, magic. No. Me gustaría que… ti. Sí. Sí. Hay tu espreso doble y maquiado. Just that for you. Sí. Quiero ver que me depara el destino en los asientos de mi café. y solamente veo islas, así que estoy en el archipiélago de las Islas del Sur de Vancouver. A ver cómo se pone el frío, porque los canadienses andan en shorts. En algunas de las islas del archipiélago podremos ver la fauna del lugar y practicar kayak al estilo canadiense. ¿Se ve las islas sobre ahí? El pequeño en el lado del lado se llama Cabbage, y el pequeño en el lado del lado se llama Tambo. Tambo y Cabbage. Esto aquí es todo Saterna Island. Saterna. Sí. De un lado de la isla al otro es alrededor de 16 kilómetros. ¡Wow! Sí. Así que como pueden ver, no hay muchas casas, principalmente parque. Apenas llegando, me doy cuenta de la importancia que tiene para los canadienses estar en contacto con la naturaleza, y cómo aprovechan cualquier ocasión para practicar deportes al aire libre. En caso de que flipas hacia arriba, vas a grabar hacia esto, le dices un pulso, y vas a deslizar directamente de tu caja. Entonces vas a llegar a la superficie, darnos un gran rato, y nos damos saber que eres todo bien. ¡Sí! ¡Sí! Uno de los mitos que se dice sobre los canadienses, es que son fríos y distantes. Mentira. Hasta ahora, solo he visto gente cálida y divertida. El estar en estos lugares sintiendo la brisa y el aire fresco, te serena. Es como abandonar los pensamientos y disfrutar del hermoso paisaje. No. Si vas, se escapan. Generalmente, se escapan. Sí. Un par de veces de este año, el SIL ha vuelto un poco más agresivo, y se ha saltado en los canadienses de la gente antes, pero no muy oferta. Por la mayoría, se les gusta su espacio, así que si le damos a ellos, es generalmente bien. Sí. Isla Saturna es parte del Parque Nacional Islas del Golfo, una reserva que se formó desde 2003. La isla tiene una población de aproximadamente 350 habitantes, y en sus alrededores viven nutrias, leones marinos y orcas. Me la comeré. Vaya a ser. Está rica, pero solo los japoneses saben cómo prepararlas. Tafoni. T-A-F-O-N-I. Y es de agua. Y lo que causa esto se llaman, es que no solo es de agua, pero el agua se evaporó de la roca y el agua, y luego, el agua, se desata, se desata, se desata, los sustos en el sardón. Si caminamos cerca de esa roca, se verás de agua de agua. Sí. ¡Guau! ¡Es increíble! Vamos a ir hacia ese punto ahí. ¿Ves ese edificio blanco? Es donde vas a ir. Es el edificio de Fog Alarm, ahora es el Centro de Historia de Saturna. El faro de la isla se ubica en East Point. La estación se construyó entre 1881 y 1887. Y todavía advierte a los navegantes de las traicioneras aguas del arrecife, conocido como el Boiling Reef. ¡Listos para el desembarque! ¡Tierra a la vista! ¡Brinquemos! ¡Guau! ¡Lo pasamos muy bien! ¡Qué bueno! ¡Muy bien! ¡Dónde está en el señor! ¡José! 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 ¡Dale hola a mi poquito! ¡Hola! ¡Habla español, por supuesto! ¡Un poquito! ¡Y bastante a veces! ¡Bastante a veces! East Point es un área privilegiada para la observación de la vida silvestre, ya que la fauna es atraída por sus aguas ricas en nutrientes. Aquí llegó hace tiempo una orca conocida como Moby Doll. Fue capturada en 1964. Se convirtió en la primera orca en estar en cautiverio. Duró 87 días en cautiverio hasta que lamentablemente se murió. Sin embargo, el caso de Moby Doll llamó la atención de los científicos y se comenzó a estudiar más sobre esa especie. Este lugar es tal vez una de las mejores áreas para observar orcas en la actualidad. Esto puede ser un par. Vamos a ver que hay en el museo. Por favor, vengan. Ricardo. Sí. Bienvenido a nuestra pequeña casa de historia. Sí. Esta fue una casa de niebla. Tiene todo el equipamiento de los barcos. Y el parque quiere destruir este edificio. Uf. Sí. Pero la comunidad no quiere. Y trabajamos para salvar este edificio. Pero necesita hacer una cosa dentro. Claro, claro. Por esto decidimos presentar una serie de historias de la pequeña isla. Hace 50 años, todos los populares pensan que las orcas son peligrosas, son malas. Pero por 50 años después, he llegado aquí un grupo de la universitaria de la acuaria en Vancouver para captar una orca. Una orca. Una orca. La orca se llama Movidol. Sí. Y este fue un momento cuando, por la primera vez, descubre que la orca no es peligrosa. So, Movidol es un animal muy especial porque fue el primero que he cambiado la mentalidad. Y Movidol fue captado 300 metros de aquí. La comunidad de Saterna quería honorar el engajamiento entre México y España y Canadá. Y muchas de las islas alrededor de aquí tienen nombre de nombre de españoles. Y eso es importante para nosotros, que somos conectados. Y nos sentimos eso, especialmente tenemos el nombre hermoso de nombre de Saterna. Y nos va a dar un tour rapidísimo, un quick tour. Y nos va a dar un tour rapidísimo sobre la isla de Saterna. Sí, sí. Ok. Entonces, aquí, esto es East Point, donde estábamos. Y nos fuimos así, y luego hacia abajo hacia la valleta, y luego subimos la isla hasta aquí. Ahora estamos aquí. Antes, fuimos en East Point, ahora estamos en Mount Warburton Pike. Ok, nosotros estamos aquí en el punto azul. Sí. Sí. Esta es la línea divisoria. Entonces, aquí cruza la línea, y estas islitas son esas que están enfrente. ¿Sí? Ok. Esta es esta de aquí. Sí, es Pender. Pender. Sí. ¿Dónde es Victoria? Exactamente. ¿En qué punto? Entonces, es Mount Doug. Sí. Y ve cómo se aplica, tienes la península. Sí. Entonces, entre esas dos, es Victoria. Ah, ok. Entonces, es todo, sí. Allá estábamos en la mañana. Muy bien. Ella nació aquí, en esta isla nació esta chica. Y dice que volaba en un parapente. Se conoce perfectamente la isla. Es contadora. Y dice que ha viajado por todo el mundo. O sea, diario de viaje, Jessy. Sí. Hola. ¿Qué tal? Mr. Alcazar, I have your room keys here. And you're going up to the second floor. Our elevator is just straight up the ramp on that side. Well, you have a very wonderful day. It's my pleasure. Thank you, Mr. Alcazar. Esta es la Royal Suite en el Fairmont. Y bueno, no soy diputado ni senador, pero tengo la misma suerte. Hola, amigos. Bueno, estoy aquí en el Fairmont Empres, que es uno de los hoteles más maravillosos aquí frente a la Bahía de Victoria. Nos van a explicar toda esta tradición británica del té, que bueno, recordemos que estamos aquí en la Colombia británica. Please, tell me everything about this wonderful tradition of tea. Absolutely. So, the tradition of afternoon tea, or for us, it's tea at the Empress, came originally from the 1840s. So, back then, the Seventh Duchess of Bedford, Anna Russell, she had a bit of a sinking feeling, you know, when you're late in the afternoon and you're, you know, you're getting a little bit hungry. And she had that, too, and her husband always came home very late in the evening. So, she decided she needed something to eat. So, she had her cooks make us, make her a, some sandwiches and some scones and she had that every afternoon. And she was a very close friend of Queen Victoria's, who this hotel is named after. So, Queen Victoria came by one day and they had tea together and she thought it was such an amazing thing to do and so wonderful that she decided to have that every day at the palace. And back then, the Queen, Queen Victoria was the in-person that everybody wanted to follow. So, take a quick look. Good afternoon. Josef here. This is our tea list. My name is Josef. I'll be serving you today. Thank you. You can have a look and choose any tea you like from the list of the tea. This is our tea book here. These books were specifically designed for the empress here. They're beautiful wooden books, handmade in Canada, and so what we have here is our 21 different teas. They're, we have our 1907 orange pico up here, which is one of our signature teas. 1907 is the year that first Fairmont was founded in San Francisco. And goes over to things like the Rose Kongu, used to be a favorite of Princess Diana's. It's a black tea with rose petals. Do you like black tea? Or do you like green tea? Do you like herbal teas? Do you like herbal teas? Herbal teas. Herbal teas. Herbal teas. So, we have one that's very, so the Roi de Provence is a really wonderful tea, and it's very, very healthy for you actually. It's got a lot of, rooibos has a lot of vitamins, lots of vitamin C. It's very good for you. Every time I tell any of the gentlemen that are drinking rooibos tea, I tell them it's actually very good for you. They're like, oh, bring me something else. And how old is this wonderful building? There's many of these really amazing hotels in Canada. They were built for the Canadian Pacific Railway that comes all the way through Canada. And it's just, it's grown over the course of the century into a larger and larger hotel. It was built as a very small hotel initially, and then started growing bigger and bigger and bigger. And do you know this kind of buildings also has some tale stories about the ghosts or something like that? There are rumors. I've never, just rumors. There are rumors of ghosts on certain floors. Back in the 80s, we had a lady that said that she saw, that she saw ghosts here, but it's nothing that we've ever seen ourselves. And did you make this kind of pastelitos here in the hotel? All of the pastries are made fresh in-house every day. We have all of the produce that we get. Everything's here from Vancouver Island, the rest of British Columbia. We take, get almost everything from local organic farms here. We work together with local farming projects here in the city and on the Saanich Peninsula. I'm going to ask you if I can find a good capirotada here. I doubt it. I doubt it. I doubt it. I doubt it. So the pastries up here, this one here actually uses the Joie de Provence tea, the one that you're having. This has this tea in it instead of water because that's AJ's favorite tea. So he decided he would like that. He would like that. Right. And it's truly beautiful. Everything is ready. Yeah. So we have our little tea timer here. That's giving us three, four and five minutes. So my suggestion is that as our tea hits four minutes, we will take out the bag and then we'll have a very beautiful cup of tea. This is maple. Azúcar de maple que hace una familia en Quebec. Y como estamos en Canadá, prefiero la azúcar de maple. Bueno, yo me voy a aprovechar y voy a comer un pastelito de esos. Este me parece formidable. Ah, this is our little pistachio cup. Pistachio. So you have white chocolate, you have pistachio mousse with fresh fruits on top. All made fresh in-house every day in our pastry shop. Really, really amazing. Wow. At what time is exactly the time for the traditional tea? So the traditional time would be 5 o'clock, but most of our guests prefer to come in between 11 and 1. All right. So they like it as a full lunch, basically. Yes. That's what they come in for. It's very filling in that sense, and then you can start a beautiful day in Victoria. My friend, thank you so much for your time. Thank you so much for the travel. You are a wonderful host. Thank you so much. Thank you. Todo delicioso. Y como ya se fue, me voy a comer otro pastelito. Este ahora. deliciosa. Delicioso. Terminándome mi tecito, nos vamos a visitar al chef. Mmm. Un viaje lo podemos vivir varias veces. Los días entre los lugares que uno conoce y las sensaciones que nos deja la gente de otra ciudad o de otro país, se quedan en nuestra memoria por muchos años. En el siguiente capítulo de Diario de Viaje, seguiré mi recorrido por Victoria. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos muy pronto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gracias por ver el video.